Modest Fashion es el producto más vendido en Indonesia. La razón no es solamente que las mujeres quieren vestir recatadamente, sino también que ahora está de moda. Antes no lo era. Hoy en día las mujeres siguen vistiendo recatadamente, pero con estilo. La Modest Fashion es una tendencia interreligiosa en el vestir que prescribe claramente a las mujeres vestir de forma discreta. Ahora se dirige a un público mucho más amplio y es un negocio en expansión. Una panorámica del fenómeno con diseñadores de moda internacionales e influencers reunidos durante la segunda edición de la Semana de la Moda Recatada de París. Cuando mi hermana se casó no sabíamos exactamente qué queríamos para ella, para el gran día. Y eso fue lo que realmente nos hizo pensar. Si no podemos encontrarlo nosotros mismos, pues lo crearemos. ¿Por qué la moda recatada? Como puedes ver, mi hermana lleva el velo. Yo no. ¿Por qué una lleva el velo y la otra no? Así que después de eso, es una elección personal. Quizás por nuestra doble cultura. En efecto, nuestro padre es de origen tunecino. Nuestra madre es de origen francés. Así que tenemos estas dos influencias que intentamos transcribir en nuestros vestidos, en nuestras creaciones. Pienso que es una riqueza que está muy presente en Francia y que, en mi opinión, aún no explotamos lo suficiente. Creo que eso es lo que estamos tratando de reflejar en Mesoamán, tener esta riqueza en nuestras creaciones, diseños que mezclan el lado oriental y el occidental y también nos representa. La moda. Es un sutil juego entre mostrar y esconder. En la moda recatada, este equilibrio es peculiar. Por ejemplo, esta es una especie de túnica. Es larga, la espalda es muy, muy larga y la parte delantera es un poco abierta a los lados. Esto permite a la mujer adecuada llevar, por ejemplo, leggings o pantalones. ¿Nunca hay piernas descubiertas? Nunca. Mi punto de vista es que esto es lo que se le debe poner a la mujer con velo, no otra cosa. O más bien a la mujer pudorosa. Porque ahora hay muchas mujeres que, aunque no sean musulmanas, usan ropa pudorosa, ocultan sus curvas, ocultan algo, ocultan su pelo. En este desfile hay looks que son muy modernos, jaquetas con pantalones anchos, manteniendo el turbante y un cuello alto que se puede quitar y poner. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que puede ponerse una camisa como esta, abierta, tranquila como esta, y adapte un pequeño cuello de tortuga. Llega hasta aquí, así como así. Un buzo de cuello alto que va con el turbante es moderno y pueda quitárselo, y ponérselo de nuevo, lo que significa que una mujer sin velo pueda ponérselo. Una mujer con velo puede añadir un turbante, así que me adapto a todas las mujeres. ¿Cómo empezó a trabajar con trajes de baño? Es una idea que tengo en mente desde hace mucho tiempo. Hay que saber que cuando llega el verano, muchas mujeres tienen el problema de encontrar la prenda veraniega perfecta. ¿No te gusta tanto el término burkini? No es que no me guste el término. Es que mucha gente piensa que el burkini es un bañador que no tiene cortes modernos. Hay varias nociones en este conjunto de baños y también hay gente que quiere cubrirse para protegerse del sol. De hecho, en verano. ¿Qué hago? De hecho, yo lo llamo art cycling. De hecho, es arte reciclado en el que voy a reutilizar objetos en nuestra vida cotidiana que ya no usamos. Por ejemplo. Por ejemplo, aquí, como el papel de aluminio. Recogí todo el papel de aluminio que llevaba meses tirado. También trabajé con 150 botellas de agua de plástico que dieron a este cuadro y que posteriormente dieron a este motivo que está aquí. Así que lo que hago es crearme pintura en un lienzo. Luego creo mi textura. Después transfiero esa textura digitalmente a una sarga de seda para que pueda vestir una obra. ¿Cree que algún día todas las mujeres podrán llevar exactamente lo que quieran? ¿Qué quieren? Inshallah. Inshallah. Eso espero. Lo deseo. Creo que cada vez estamos más cerca. Sobre todo ahora que la industria de la moda recatada sea cerca a la industria de la moda normal. Creo que, con este cambio, espero y siento que será algo normal. Que pueda ser totalmente cubierta. Que una mujer pueda vestir y hacer lo que quiera porque, al fin y al cabo, todo es cuestión de criterio. No es asunto mío lo que hagan las demás. Y no es asunto suyo lo que haga una mujer. Así que sí, de verdad, de verdad espero que suceda. Que cada mujer pueda llevar lo que quiera. Mientras tanto, la moda recatada se encuentra en una situación paradójica. Supuestamente no llama la atención, pero hoy está en la mira.